Bienvenidos una vez más, para los que no me conocen, mi nombre es Cecilia Ferraria, soy médica, radióloga, especialista en imágenes torácicas y vasculares y siguiendo con esta serie de anatomía normal, hoy vamos a evaluar el esqueleto axial y apendicular por tomografía. Empecemos. Es muy importante hacer la evaluación de estructuras óseas, es una ventana más que nosotros tenemos que utilizar a la hora de hacer el análisis de nuestro estudio. Puntualmente ustedes saben que yo me dedico a cuerpo, hago más que nada tórax y algo de abdomen. Cuando estamos evaluando el tórax y el abdomen, tenemos diferentes ventanas para evaluar diferentes estructuras. La ventana de parenquema pulmonar, obviamente para ver el pulmón. La ventana de partes blandas para ver el mediastino y la cavidad abdominal y la pelvis. Y por último, la última ventana que yo uso personalmente es la ventana ósea para hacer la evaluación exhaustiva de las estructuras óseas que estoy evaluando. Como les decía, en este caso vamos a analizar las estructuras óseas del tórax y el abdomen de nuestra paciente. Esta paciente es una paciente joven, es una paciente sana. El esqueleto axial y apendicular va a estar afectado por diversas patologías. Las más frecuentes son lesiones neoplásicas. Podemos encontrar lesiones neoplásicas óseas primarias como el osteosarcoma, el osteocondroma. Podemos encontrar obviamente muchas metástasis que son las lesiones óseas más frecuentes, pero también podemos encontrar cambios degenerativos. A medida que avanza la edad, no solo nuestros huesos sino también nuestras articulaciones, empiezan a desgastarse y empiezan a mostrar manifestaciones de el avance de la edad, cambios degenerativos que también se pueden evaluar por tomografía. En el caso de hoy vamos a ver las estructuras óseas normales para que vos puedas tener en tu mente cómo se ven estos huesos normales y puedas identificar cuando estés evaluando alguno patológico. Lo principal que a mí me gustaría recalcar es que el hueso tiene una cortical ósea que se va a ver bien, bien hiperdensa por tomografía. Fíjate que es esta región periférica del hueso, acá tomamos una vértebra lumbar como ejemplo. Esto va a ser la cortical ósea y por dentro vamos a tener la médula ósea que tiene una densidad un poquito menor. Fíjate que sigue siendo hiperdensa, pero por las características de la médula ósea que en la edad adulta tiene una importante cantidad de grasa, se va a ver un poquito más hipodensa. Esto se va a repetir en la mayor parte de las estructuras óseas que estemos evaluando. Fíjate que acá nos vamos a ir un poco a la pelvis y vamos a encontrarnos con lo mismo. En el hueso sacro tenemos una cortical ósea y una médula ósea. Una cortical ósea acá, esto es el hueso ilíaco, y una médula ósea. Entonces esto es importante que lo evalúes. Cuando tenés alteración de la cortical ósea, fíjate que siempre se ve homogénea, de bordes bien delimitados. Cuando la veas irregular, cuando veas soluciones de continuidad, cuando veas una médula ósea excesivamente heterogénea, ahí tenés que empezar a sospechar que tu paciente puede estar teniendo algún tipo de patología. Vamos a volver a anatomía, primer año de medicina. Acordate que tenés un esqueleto axial que está conformado por la columna vertebral, la caja torácica. Obviamente tenemos un cráneo, que eso se lo vamos a dejar a la gente en euro. Eventualmente, si te interesa mucho, podemos hacer una clase especial de estructuras óseas en la tomografía de cerebro y cuello. Vamos a tener dos cinturas óseas. La cintura escapular, que es donde se une el esqueleto axial con el esqueleto apendicular, que en este caso obviamente va a estar formado por las estructuras óseas de ambos brazos. Y en la región más inferior del cuerpo tenemos una cintura pélvica que va a hacer la unión entre el esqueleto axial y el esqueleto apendicular, en este caso de ambos miembros inferiores. Vamos para arriba, que yo siempre arranco desde superior y voy yendo hacia inferior. Creo que es lo que hacemos todos, pero no generalicemos porque quizás hay algún radiólogo que le guste ver de abajo para arriba. Uno nunca sabe. Empiezo a ver la columna vertebral. En la columna vertebral obviamente vamos a encontrarnos con vértebras que forman parte del esqueleto axial. Y fíjate que la estructura de las vértebras va a ser bastante simple. En general tenés un cuerpo vertebral, apófisis transversas, una derecha, una izquierda y una apófisis espinosa. A veces no entra todo en el mismo corte. La apófisis espinosa es como que se va hacia inferior. Acá estoy bajando y esta es la apófisis espinosa de esta vértebra. Acordate que el cuerpo vertebral está unido a las apófisis transversas a través de los pedículos vertebrales. Y las apófisis transversas están unidas a la apófisis espinosa a través de las láminas vertebrales. Es interesante conocer esto porque cuando identifiques alguna patología focal, si esta paciente tendrá algo, la verdad que hasta ahora no le vi nada patológico. Pero si encontrás una lesión acá, está bueno que vos sepas que esto es el pedículo derecho de este cuerpo vertebral que ahora lo vamos a contar. Yo los cuerpos vertebrales los cuento en sagital y te voy a mostrar por qué es mucho más fácil. Obviamente acá vamos a analizar las articulaciones costovertebrales. Fíjate cómo a nivel torácico obviamente las costillas articulan con el cuerpo vertebral y con las apófisis transversas de las vértebras. Y lo que hacemos una vez que terminamos de analizar toda la columna vertebral, en el caso de tórax, yo voy evaluando arco costal por arco costal. Esto es muy difícil en general después, ya te haces un poquito más rápido. Una vez que tenés la práctica, yo empiezo a evaluar desde arco posterior. Acuérdate que en los arcos costales tienen una región posterior, una región media y una región anterior. Entonces vos vas haciendo todo el seguimiento, subís y te encontrás el primer arco costal. Lo seguís hacia anterior. Fíjate que acá tenés un cartílago que se ve mucho menos denso, que articula la región anterior de la costilla, en este caso con el esternón, que es lo que cierra la caja torácica en la parte anterior. Acordate que el esternón tiene un manubrio, un cuerpo y un apex, sifoideo, que termina ahí, y que articula con los arcos costales a través de estos cartílagos costales, que también a medida que avanza la edad del paciente, estos cartílagos van a ir calcificándose. Este es un paciente muy joven, fíjate que los cartílagos están intactos, no presentan ningún tipo de patología y tampoco calcificaciones. Como te decía, luego de que encontré el primer arco costal, fíjate que muchas veces puede haber, no muchas veces, pero en algunos pacientes encontramos costillas cervicales, que son arcos costales muy pequeñitos que nacen articulando con el cuerpo vertebral de C7 y pueden llegar a presentar algún tipo de patología, más que nada por compresión vascular o nerviosa. Vamos encontrando los arcos costales más superiores y vamos bajando. Y mucha gente lo que hace es termina, acá estoy, perdón, te estoy marriendo seguramente, el primer arco costal, termina el primer arco costal, evaluás el cartilado costal y inmediatamente abajo te encontrás con el segundo arco costal, en este caso el cartilado costal y venís para atrás de nuevo y haces toda la evaluación del segundo arco costal. Después seguís bajando y así vas evaluando el tercero y vas subiendo y bajando, haciendo un recorrido para la evaluación de, ahí ya estaba con el mouse, podés scrollar un poquitito más rápido, y vas subiendo y bajando, haciendo la evaluación de los arcos costales. Esto es motivo por lo cual muchos médicos, no radiólogos, nos hacen bullying porque subimos y bajamos, subimos y bajamos, y ellos la verdad que se marean mucho porque cuando vos no estás dirigiendo la visualización del estudio, cuando no tenés el mouse en tu mano, no sabés que está mirando el otro que lo está evaluando, y bueno, cuando nosotros scrolleamos muy rápido es porque estamos enfocados en una estructura anatómica puntual y la estamos siguiendo a medida que subimos y bajamos. Así que ese es el secreto para la evaluación de los arcos costales. Es difícil, lleva un poco más de tiempo, obviamente como todo, en la práctica cada vez lo vas a hacer más rápido, pero es muy importante, pacientes politraumatizados es muy frecuente la fractura de una o más arcos costales y la presencia de lesiones, como te decía, osteoblásticas o osteolíticas en casos de pacientes oncológicos. Una región ósea que nos queda muchas veces sin evaluar son las clavículas, ¿sí? Acordate que las clavículas tienen un tercio proximal, un tercio medio, un tercio más distal. El tercio proximal articula con el manubrio external, como te había dicho, y el tercio distal articula con el acromion de la escápula, que también es otra estructura ósea que muchas veces entra dentro del estudio de tórax y que no miramos con adecuado detenimiento. Fíjate que tenés acá el cuerpo de la escápula, obviamente lo vas a analizar de los dos lados. El acromion, como te decía, acá tenemos la glena que articula con la cabeza del húmero, que es otra estructura ósea que vos vas a poder ver en la tomografía, dependiendo mucho si tu paciente está con los brazos arriba, como es lo habitual, o si por alguna dificultad tiene los brazos abajo, también vas a poder evaluar la región más distal del hueso humeral y eso es importante que lo tengas en cuenta. Esta paciente que te estoy mostrando, como te decía, es una paciente muy joven, fíjate que tiene las corticales óseas perfectas, no tiene erosiones, no tiene geodas subchondrales, un estudio realmente normal para hacer la evaluación. Y esta es la apófisis coracoides, que es otra estructura dentro de la escápula. Si evalúas todas esas estructuras óseas en la tomografía de tórax, ya estamos contentos, estamos felices, análisis completo. Acordate que la tomografía no es el mejor estudio para hacer una evaluación de las articulaciones, ¿sí? Muchas veces los pacientes vienen con dolor, si por algún error se le pidió una tomografía, para nosotros es difícil evaluar cómo está la articulación, cómo están los cartílagos, si la articulación tiene derrame, no tiene derrame, muchas veces si es grosero, obviamente se ve, pero el estudio de elección para evaluar esas regiones anatómicas puntualmente es la resonancia magnética, que tiene mucha mejor diferenciación tisular y va a ver mucho mejor las estructuras que componen las articulaciones y las partes blandas periarticulares, si es que existe sospecha de patología puntualmente en esa región. Seguimos bajando en el abdomen, seguimos viendo las vértebras que forman parte de la columna vertebral. Las vértebras tienen articulaciones interapofisarias, interapofisarias, que es esto que estamos viendo en caso de que los pacientes tengan mucho dolor, sobre todo lumbar bajo y no vea cernias de disco, evalúa siempre estas articulaciones interapofisarias, porque pueden estar patológicas. Y acá, en estos puntos de corte, en donde vemos que acá no tengo hueso, estos son los neuroforámenes o los agujeros de conjunción, que es por donde salen los nervios desde la médula espinal, que está por acá, si nosotros cambiamos de ventana a una ventana de abdomen, a veces se puede identificar la médula espinal del líquido cefalorraquidio, todo lo que está dentro del conducto medular o el canal medular. Como te decía, seguimos bajando y ya a nivel de la cintura pélvica, nos encontramos con el hueso sacro. Fíjate que el hueso sacro tiene dos alerones, estos son los alerones sacros. Acá estamos viendo el agujero de conjunción en un corte más longitudinal, lo que nos permite ver perfectamente su morfología. Los alerones sacros, el hueso sacro, articula con los dos huesos ilíacos, el hueso ilíaco del lado derecho, el hueso ilíaco del lado izquierdo. Acordate que el hueso ilíaco tiene tres componentes, la región ilíaca per se, el pubis, que esto sería la articulación del pubis, y los isquion, que están en la región más posterior. Acá ya estamos viendo las articulaciones coxofemorales, esto es el acetábulo y esto es la cabeza femoral. Fíjate que acá podemos evaluar muchísimas características, la esfericidad de la cabeza femoral, la indemnidad de esta cortical ósea. En esta articulación que es un poco más grande, ya puedo llegar a ver si tengo o no tengo derrame. Acá estoy viendo el trocánter mayor de ambos fémures. Acá estoy viendo la rama isquio-pubiana, muy importante también en caso de pacientes politraumatizados, que analices la indemnidad de estas estructuras. Y por acá la rama ilio-pubiana, que comunica el ilión con el pubis. Por último, acá la rama ilio-isquiática, que comunica el ilión con el isquion. Como te decía, es muy importante poder hacer reconstrucciones. A mí la reconstrucción sagital me encanta. Fíjate como en un corte casi que puedes ver la totalidad de la columna vertebral. Puedes ver las apófisis espinosas, puedes ver el conducto medular, puedes ver los cuerpos vertebrales con su morfología conservada. Los cuerpos vertebrales tienen esta morfología cuadrangular con un platillo, vamos a hacer un poco de zoom para que lo podamos ver mejor, un platillo vertebral superior, un platillo vertebral inferior y un muro posterior, que esto es importante ver si no está comprometido, porque de haber abombamiento, fíjate que va a empezar a comprimir no solo el canal medular, sino también el líquido cefalorraquidio y potencialmente la médula. Como hablábamos de los neuroforámenes, fíjate que acá nos vamos en un corte más parasagital y acá podemos ver bien cómo acá tenemos el neuroforámen entre los dos pedículos, entre estas dos estructuras vertebrales. Entre las carillas vertebrales o los platillos vertebrales, vamos a encontrar a los discos intervertebrales que también, como tienen una estructura cartilaginosa, se van a ver menos densos. Si querés hacer una buena evaluación, podés ir de una ventana de abdomen, ventañar un poquito y acá podés llegar a ver si tenés alguna especie de hernia. De todos modos, nuevamente, el estudio de elección para valorar patología de la columna vertebral es la resonancia porque nos permite una mejor caracterización, tanto del comportamiento de las estructuras cartilaginosas como de las estructuras óseas. Si tenemos edema óseo, por ejemplo, que es una causa de dolor bastante frecuente, en tomografía es muy difícil de verlo, sin embargo, en resonancia se hace evidente casi inmediatamente. Espero te haya servido esta rápida revisión de estructuras óseas en tomografía computada de tórax, abdomen y pelvis. Acordate siempre, cuando estés terminando de evaluar tu estudio, cambiar a la ventana ósea y hacer un análisis para no perderte nada de patología. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Cualquier duda, consulta, comentario, no olvides dejarlo abajo. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos videos. Nos vemos la próxima.